El próximo año habrá elecciones en 13 estados del país. En 12 los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo gobernador. Y en uno, Baja California, para la renovación de las presidencias municipales y el Congreso local. De los dos estados en los que habrá cambio en el mando estatal, nueve están gobernados por el PRI y tres por esa extraña alianza entre el PAN y el PRD, como son los casos de Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Plazas en las que la dirigencia nacional del PRI pondrá especial énfasis para su recuperación. No está fácil, como tampoco lo está, conservar el estado de Veracruz. Es importante bastión priista. De lo que suceda en los comicios de junio del año próximo, mucho depende de cómo viene la asociación presidencial. De ahí que habrá que estar atentos.